Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es el martes 12 de mayo del año 2020. Gracias por acompañarnos. Este es el resumen de las noticias más importantes de este día a través de Radio Darío 89.3. Luego de no saber noticias de su paradero y ante la falta de información en la cárcel a modelo, familiares del preso político Uriel Pérez iniciaron una intensa búsqueda en varios hospitales de Managua hasta que lograron encontrarlo en el alemán nicaragüense. Su madre conoció que se encuentra en la sala de cuidados intensivos, intubado. Me siento muy mal porque él está grave ahí, dijo su madre en la CPDH, hasta donde llegó a poner la denuncia. Se conoce que Uriel Pérez se fue visto por última vez el sábado pasado en la clínica médica del centro penitenciario luego de sufrir un desvanecimiento. Para este martes tenía programada una audiencia en los juzgados de Managua, pero las autoridades no lo llevaron por lo que generó preocupación de parte de sus familiares. El Ministerio de Salud confirmó este martes 25 casos de coronavirus en Nicaragua desde la detección del primer caso el 18 de marzo, pero no detalló cuántos están activos ni cuál es la condición de las personas hospitalizadas. El secretario general del MinSA, Carlos Saenz, compareció luego de una semana y anunció que a partir de ahora solo brindarán un informe semanal. Entre el 7 y el 12 de mayo han sido atendidos nueve personas con COVID-19 para sumar un total de 25 casos confirmados, a la vez confirmó 54 casos sospechosos solo en lo que va del mes de mayo. Durante los primeros 12 días del presente mes de mayo, el funcionario dice que han dado seguimiento responsable a 54 nicaragüenses. En la presente semana hubo tres fallecidos atribuibles a COVID-19, dijo el MinSA. Agregó además que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento causados por tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo, crisis hipertensivas y neumonías. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos Prevenir coronavirus es tarea de todos Un mensaje de Radio Darío Darío Noticias Un hombre de iniciales RS es parte de la lista de personas que falleció este fin de semana en Chinandega. El hombre trabajaba como albañil en la construcción del nuevo hospital de ese departamento. El obrero tenía 40 años, no asistió al proyecto desde el miércoles de la semana pasada. El viernes le comunicó a uno de sus amigos que se sentía cansado y se integraría el lunes, pero no le alcanzó la vida para eso. Murió el domingo por la noche y lo sepultaron horas después. La causa del fallecimiento según el Hospital General España fue la temida neumonía atípica. Los constructores del nuevo hospital lamentan la muerte del obrero, quien aseguran presentó síntomas asociados al coronavirus. Otros trabajadores fueron retirados del plantel por presentar fiebres altas. Otro más se encuentra grave hospitalizado en Managua. Un vendedor ambulante de 32 años cayó muerto el lunes en plena vía pública en Tipitapa. En la última semana se han reportado al menos 10 casos de muertes súbitas en Nicaragua, principalmente en Rivas, cuando los expertos tratan de descubrir si estos decesos podrían estar asociados a la COVID-19. El joven fue identificado como Ismael Díaz. Murió mientras caminaba por la calle ofreciendo la venta de chocoyos, dijeron testigos a medios locales. Además, era reconocido por dedicarse a la venta de queso. Miembros del Instituto de Medicina Legal y de la Policía recogieron el cadáver del hombre y lo envolvieron en bolsas negras. Darío Noticias. Coronavirus. Emergencia mundial. Informarte es prevenir. Encontra en los medios de comunicación las últimas noticias del COVID-19. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Darío Noticias. Ayer lunes, las autoridades y el Ministerio de Salud en Costa Rica revelaron que había nueve transportistas sin especificar la nacionalidad que resultaron positivos a la COVID-19, pero al paso de las horas se reportan este martes 22 casos. La mayoría son nicaragüenses. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó también que el lunes un transportista nicaragüense se desmayó en el puesto migratorio en Peñas Blancas. Esto ocurrió el domingo y dio positivo a la prueba de COVID-19. Daniel Salas, ministro de Salud, dijo durante una rueda de prensa que el transportista que se desmayó el domingo tenía sospecha de que fuera COVID-19 y efectivamente fue diagnosticado con COVID-19 positivo y está siendo atendido. Por último, el más reciente informe del Observatorio Ciudadano reporta 1.033 casos de personas afectadas por el nuevo coronavirus en el país. Este reporte contempla los casos confirmados positivos y casos sospechosos que el Minsa en Nicaragua, que hasta el reporte de hoy martes, había dejado de informar. De acuerdo a este reporte se registran 188 muertes a causa de neumonía y sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano. Además, 122 profesionales de la salud han presentado sintomatología asociada al COVID-19. Agregan que en 10 departamentos del territorio nacional, 21 unidades de salud contabilizan 403 personas hospitalizadas con sintomatologías asociadas a la COVID-19. Darío Noticias De esta forma llegamos al final de nuestro resumen de noticias de hoy martes 12 de mayo del año 2020. Les invitamos a continuar informados a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Los invitamos a que nos acompañe mañana en otro resumen informativo. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Sinvest będę! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira dewirtschaft ferv także en el video! ¡Gracias por ver el video! ¡A las dos, siempre es 연습aremos! ¡Hace por ver el vida!